¿Cómo están? Buenas tardes chicos, vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo del tema número tres que lleva por título analogías numéricas. Bien chicos, en este tema vamos a estudiar hoy día los casos que frecuentemente se dan en unas analogías numéricas. Ahora, el objetivo de esta clase es justamente poder reconocer el tipo de analogía que vamos a utilizar y poder determinar el valor del incógnito. Pero para ello vamos a estudiar hoy día cinco casos, aunque hay muchos casos más, que se pueden realizar mediante las operaciones combinadas que se realizan con los números que comprenden o que están conformados una analogía. Uno de los casos más conocidos, más utilizados que suelen venir es, por ejemplo, de la suma de dígitos, por ejemplo. La suma de dígitos consiste en sumar todos los dígitos de las cifras que comprende un número. Por ejemplo, el número 346 y el número 428. Si observamos nosotros y sumamos los dígitos, ¿ya? Por lo tanto, esa suma de dígitos siempre debe ser constante, ¿ya chicos? Sumamos los dígitos, ya sabes, cifra por cifra, ¿ya? Cifra por cifra. A eso se refiere la suma de dígitos cuando sumamos. Por ejemplo, si el número tuviera cuatro cifras, supongamos que fuera 2300, supongamos una de las cifras fuera, digamos, 2358, ¿ya? Entonces, si me dicen sumar los dígitos, yo tendría que sumar 2 más 3 más 5 más 8. Esa suma sería, sería 18, ¿cierto? A eso se refiere la suma de dígitos, ¿ya? En el caso que un número tuviera cuatro cifras. Y un número de tres cifras, por ejemplo, digamos, 432. Entonces, por lo tanto, la suma de dígitos, esa suma sería este, 4 más 3 más 2. Ya 4 más 3 más 2 es igual a 9, ¿ya? La suma de dígitos. ¿Se entiende esa parte, chicos, cuando digo suma de dígitos? Es correcta, suma de dígitos, ¿ya? Ahora, por ejemplo, el otro caso que tenemos es exceso. Cuando hablamos de exceso, nos estamos refiriendo a la diferencia. ¿Qué significa esto? Eso significa, por ejemplo, que voy a sumar los dígitos, por ejemplo, vamos a hacer, vamos a aplicar esta parte de acá, por ejemplo, ¿no? De la fila 1. Los elementos que corresponden, ahí está. Entonces, si voy a sumar los dígitos 7 más 3 y más 6, esa suma me da como resultado 16. Ahora, si sumo los dígitos 4 más 2 y más 5, esa suma es igual a 11. Ahora, si voy a restar los dos resultados, ¿qué tendría como resultado, chicos? 16 menos 11 es igual a 5, ¿cierto? 16 menos 11 es igual a 5, chicos. Entonces, por lo tanto, ese 5 que viene a ser para el problema, el exceso, ¿ya? Ese es el exceso. A eso se refiere, vamos a sumar los dígitos del numeral que está en la izquierda con la suma de dígitos del número que está en la derecha y luego restamos. A eso se refiere exceso, ¿ya? No te olvides. Por ejemplo, si yo les pregunto, si yo les pregunto, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el exceso de, cuál es el exceso de, digamos, de 10 y 4? El exceso de 10 y 4. De 10 y 4, lo que ustedes tienen que hacer, ¿qué cosa es? Restar, ¿ya, chicos? A eso se refiere. Cuando digo exceso, significa que voy a restar 10 menos 4 y la respuesta sería 6. 6. Porque 6 más 4 es 10. Así es, cuando dice exceso, restamos. De igual forma, en la siguiente fila, cuando nosotros sumamos los dígitos del número que está a la izquierda, me da como resultado 17, ¿no? 9 más 5 más 3, es 17. Y la suma de dígitos que está a la derecha sería 2 más 7 más 9, sería 14. Y la diferencia es 3. ¿Ya? Así nomás. Por lo tanto, luego calculamos en la última fila, en la fila que está de color verde, 7 más 3 más 8 es 18. Y a 18 le restamos 8, que es la suma de cifras de la derecha. Por lo tanto, el valor de X sería 10. ¿Ya, chicos? De esa manera, estamos empleando el caso del exceso. Ahora, operaciones combinadas. Lo hacemos ahora, ya hemos visto suma de dígitos, tanto para división como el exceso. Ahora, por ejemplo, en las operaciones combinadas, chicos, consiste en sumar, ¿ya? Quiero que observes aquí. Vamos a sumar el número veintiocho, vamos a sumar el número veinte, ¿ya? Esta suma me da como resultado, ¿cuántos chicos? Cuarenta y ocho, ¿cierto? Cuarenta y ocho. Ahora, ¿entre cuánto se ha dividido? Entonces, este número cuarenta y ocho, para que me dé a dieciséis, significa que este número cuarenta y ocho que he calculado, lo he dividido en, entre tres. Así, ¿ya? ¿Te das cuenta? Así es, he dividido entre tres. De igual forma, cincuenta más diez, sesenta, y el número sesenta, lo he dividido entre cuánto, chicos? Entre cuánto he dividido, chicos? Entre tres. Entre tres. Entre tres. Entre tres. Aquí la suma también cincuenta y cinco más treinta y cinco es noventa, y al número noventa también lo he dividido entre tres. A noventa lo he dividido entre tres. Entonces, por lo tanto... X es igual a treinta. X es igual a treinta. Si tú te das cuenta, todos los números se han dividido entre tres, ¿ya? Se han dividido entre tres. Pero no significa que siempre se va a dividir entre tres, ¿ya? Se puede dividir también entre dos, se puede dividir entre cuatro. Pero en este caso nosotros vamos a trabajar con dos o tres, ¿no? Dependiendo sea el caso, ¿cierto? Lo más común es siempre es dos y tres. Los que más se suelen utilizar en analogías numéricas. División entre dos y división entre tres. Luego tenemos aquí una diferencia. El caso tres era con la adición, luego la sustracción con la división. Que es el otro caso, mira. En el caso anterior, nosotros estábamos sumando y dividiendo. Sumando y dividiendo. En el caso número tres del ejemplo B, vamos a restar y dividir. Restar y dividir. Por eso que este caso se le ha llamado operaciones combinadas con adición, sustracción y división. Quiere decir, ¿por qué recibe este nombre? Porque se va a sumar y dividir y se va a restar y también se va a dividir. Por eso que están interviniendo estas tres operaciones matemáticas, ¿ya? Cuando restamos, me da como resultado sesenta. A sesenta lo dividido entre tres, obtengo veinte de resultado, ¿ya? Así igualito. Análogamente tendría ochenta menos, menos veinte sería, en este caso sesenta y sesenta entre tres es veinte, ¿ya? Así. Bien, pasemos al otro caso, el caso, el caso número cuatro. Bueno, el caso número cuatro es más, este, digamos, sencillo, ¿ya? Este, porque se trata de operaciones ya de multiplicación, ya, operaciones de multiplicación. Ya, ya no es el, ya no es adición y situación, ¿eh? Ahora es multiplicación. Muy bien, en el caso de la multiplicación, ya, en el caso de multiplicación, se está multiplicando el doble, ya, ¿ya? Está multiplicando, en este caso, el doble, el otro caso sería el doble de siete, porque primero era el doble de, doble de ocho, y luego teníamos, aquí, en este caso, el seis con el diez, que también es el doble, ¿no? Sí. El doble. Entonces ahí multiplicamos y sumamos, y el otro sería, ya de esa manera multiplicamos y sumamos y sumamos, ¿ya? De esta manera, multiplicamos y sumamos, o también puede ser multiplicamos y restamos, ¿cierto, chicos? Multiplicamos y restamos. Puede ser el doble o el triple, dependiendo si sea el caso, ¿ya? Ahora, luego tenemos el quinto caso. El quinto caso es, multiplicamos y elevamos al cuadrado, potenciación. Mira, ahora este caso es distinto, mira. Este caso tiene que ver ahora con la multiplicación y la potenciación y la división y la potenciación, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que primero vamos a multiplicar y luego vamos a elevar al cuadrado. Ese procedimiento de elevar al cuadrado, esa operación es la potenciación. Y en el otro caso, el otro ejemplo es división. ¿Por qué división? Porque dividimos veintiocho entre cuatro es siete, pedirás, profesor, aquí no es siete, ¿no? Entonces el cuarenta y nueve es un número elevado al cuadrado. De esa manera vamos a, ya, no sé si hay alguna otra pregunta para poder empezar. Sí. ¿Ya? Sí, profesor. Ya está. Podemos empezar. ¿Ya? Muy bien. A ver si podemos empezar, ¿ya? Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, a ver, a ver, aquí vamos a... Ya, chicos, aquí vamos a hacer una... Estamos en la una. Vamos a hacer una corrección aquí, me parece. A ver, un ratito voy a ver, ¿ya? Ok. Un ratito. Ok, profesor. Igual. Es en las dos primeras, ¿ya? Porque supuestamente vamos a aplicar la suma de dígitos. A ver, veamos aquí. Vamos a sumar la suma de dígitos, ¿ya, chicos? A ver, en este caso sería, como son números grandes, vamos a sumar el dígito. ¿Cuánto sería cinco más seis más siete más dos más cinco y más cuatro? ¿Cuánto sería esa suma? Profesor, a ver, Jorge. Más siete más dos más cinco más cuatro, no lo igual a... Veintinueve, ya lo calculé, lo calculé con mi mente. Veintinueve, correcto, ¿ya? Ponen ahí respuesta veintinueve, ¿ya? O sea, profesor, solamente poner números. Así es. Y sumarlo. Ah, ya pensé que sería más fácil, como acá en la... en el esto del... de los casos. Es siguiendo de los casos, nomás, ¿ya? Ah, ya. No, ahí ya, pues. Profesor, no entendí muy bien la... no entendí muy bien cómo era un receto. ¿Me lo puedo volver a explicar, por favor? Podemos sumar... estamos sumando los dígitos. ¿Qué pensáis de cómo podemos reconocer cómo es cada caso? Ya, como le digo, este... Nosotros tenemos que... Nosotros tenemos que ver la operación que vamos a buscar, por ejemplo, buscando el término... el término central, ¿ya? Con eso vamos a... con eso vamos a reconocer. Es decir, en el término... para hallar el término que está al centro, el término que está al centro, este... lo vamos a calcular... este... sumando, restando... Acá, por ejemplo, no puede ser potencia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se puede reconocer, por ejemplo? Potencia no puede ser, porque el número que está al centro no es, pues, este... tendría que ser veinte mil, cuarenta mil, ¿no? ¿Cierto? Para que sea potencia, de repente, un número más grande, ¿no? Sí, profesor. Claro, no son números grandes, son números pequeños, ¿ya? De dos cifras. Ya, chicos, me avisan, por favor, para continuar. Tampoco puede ser división, mira, porque si yo divido, no me da ese resultado, ese número, ¿cierto? Muy bien, chicos, a ver, continuamos. Profesora, ¿me puede preguntar a mi lado, por favor? ¿Cómo es? ¿Igual se suma o cómo es con sus dos números? Me avisan, por favor, si terminaron. ¿No puede preguntar a mi lado? Es cinco más seis más siete más cinco más cuatro igual a veintinuno. Terminan de copia primero, por favor. ¿No puede preguntar a mi lado? Ya, a ver, acá suman los dígitos, ¿cuánto sería la suma? Pero, profesor, estamos en dos. Estamos en la punta dos. ¿Cuánto sería ahí la suma? ¿Cuánto sería la suma ahí, chicos? Seis más cinco más seis más tres más dos más cinco. Ya. Seis más cinco más seis más tres más dos más cinco, ¿no? Sí. Sí. Mira, ¿cuánto sería la suma ahí? Veintisiete. Nicolás, por favor. Veintisiete. A ver, ¿cuál es tu pido para poner tu nota? No, profesor, yo también estaba pensando que estaba preguntando. No, profesor, yo ya no la escuché, profesor. Ya, entonces la suma sería veintisiete, ok. Sí, profesor, veintisiete. Para continuar. Ya terminé, profesor. Me avisan, por favor, si terminaron. No todos. No todos. Me avisan, chicos. Ya. Ya. Me avisan, chicos. Ya. Tres Más Ya chicos, por ejemplo Si ustedes observan aquí en la pregunta número tres ¿Ya? Sí Este, treinta menos quince es quince ¿Cierto? Sí, profesor Ahí cumple Pero en el otro no cumple Porque mira Veinte Menos dieciséis No es doce, ¿no? Es otro número Ya, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren Si yo sumo Treinta más quince, ¿cuánto es? Treinta más quince es cuarenta y cinco Es cuarenta y cinco Y si lo divido entre tres Y si lo divido entre tres Cumple Quince El valor de quince ¿Cierto? Si el valor de quince cumple Claro, así es Muy bien, a ver, vamos a preguntar a Benjur Presente Ya, entonces vamos a calcular el valor de x así, ¿ya? Vamos a sumar Así X igual Treinta Más doce ¿Cuánto es treinta más doce? Ah, estoy A ver, voy a dejar que se suma en mi cuerpo ¿Cuánto es Benjur? Cuatro Cuarenta y dos 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 Ya, ahora Al número cuarenta y dos Lo vas a dividir entre tres ¿Cuánto es cuarenta y dos entre tres? Cuarenta y dos Cuarenta y dos Catorce 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 Profesor, ¿podéis de tomar agua? Profesor, ¿por qué? ¿Por qué sale? ¿Por qué? ¿De dónde se acaba ese tres? Porque se cumple, mira ¿Cuánto es treinta más quince? Treinta más quince ¿Cuánto es? Cuarenta y cinco Treinta más quince Es cuarenta y cinco ¿Cierto? Ya ¿Y qué tienes? ¿Entre qué número tienes que dividir? para que te dé a quince? Tres. Entre que para que te dé a quince, ¿entre qué número tienes que dividir? O sea, los números que te aparezca el número que está ahí. Entre tres. Entre tres. ¿A qué también se cumple? Mira, veinte más dieciséis, treinta y seis. ¿Y cuánto es treinta y seis entre tres? Doce. No, se cumple. ¿Cumple sí o no? La suma y la división entre tres. Ah, sí. Entre tres es doce. Chicos, a ver, tomen nota, por favor. Profesor. Profesor, ¿por qué arriba no se puede restar? Saldría otro... No, es que si yo resto, Génesis, mira, si yo resto veinte... Profesor, ahí yo no le entiendo. En la dos. No, es que no te va a dar números, no me va a cumplir con eso, ¿ya? Tiene que ser con la suma. ¿Ya? Ok. Porque yo estaba bien en el caso de algo así. Ya, me avisa el chico si terminaron. Profesor, ya terminé. ¿Todos terminaron? Profesor, apuntamos. ¿Puedo dar la prioridad de tu sesión? ¿O vamos a hacer la sesión también? Sí, terminamos en buena hora, chicas. ¿Ya? Porque tengo que ser que no tomaron... Sí, profesor... Ya, me avisan, chicos, si terminaron. Sí. Sí. Soy el único, ¿qué? Profesor, la cuatro es igual que la tres. Ya, a ver, ¿a quién le pregunté primerito? A Pérez, ¿no? Y después era Jade, ¿no? Era Jade, después fue Jade y después, si no me equivoco, fue Génesis, otro trigo. No, Génesis no participó todavía. Ah, Génesis es que participó. Ya, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Ok. Ah, voy a ajustarme la lista de asistencia. Rojas, Arteaga. Sí, profesor. A ver, Rojas, Arteaga, mía. A ver, en la pregunta número cuatro, observamos, por ejemplo, dos números. ¿Qué operaciones puedo realizar para tener el número que está al centro? Decimos, si yo sumo, no me va a dar 25, ¿cierto? Si lo resto, ¿cuánto es 90 menos 30? Ya tengo la respuesta, pero no lo voy a decir. Me da como resultado 60, ¿cierto? 90 menos 30. 90 menos 30 es 60. Es 60. 60 entre 3, ¿cierto? A ver, mía. ¿Está correcto eso? Entonces, vamos a hacer esa operación. Ya, vamos a restar en la fila número 3. Medita, Saveria. Para calcular el valor de X, vamos a restar los dos números. 70 menos 22 es 70 menos 22. ¿A cuánto es igual? Es igual a 48. Y a 48. Profesor, ¿y cómo sé cuándo se divide o se resta? Porque casi tú te las preguntas son iguales. Mira, acá se está restando y dividiendo. Y la respuesta, ¿cuánto sería, Rojas? No responde. No responde. No ha pasado. Se han olvidado ya. Tiene que practicar divisiones, chicos. O sea, 16 serían. 48 entre 3 es... 16. 16. 16. 16. Póngale 20. No estoy siendo sarcástico, en verdad. Póngale 20. Listo, profesor. Profesor, ¿y cómo podemos diferenciar que es cada caso? Ah, ¿cómo diferenciar? A ver, chicos. Sí, sí, sí. Arréstame. Cuando un número... Cuando el número que está al medio... El número que está al medio es, por ejemplo, digamos, un número grande, por decir, ¿no? Puede tratarse de una diferencia o una potencia. Pero, ¿cómo ustedes reconocen, por ejemplo, por la forma del número, por ejemplo? Ustedes ven que acá hay un número, por ejemplo, en la 8. Está elevado al cuadrado. No, entonces, ahí tiene que ver la potencia, mira. Cuando ven que está elevado al cuadrado, 49, 64, 25, 36. Entonces, son números que están relacionados con la potencia, por ejemplo. Todos los números que están relacionados con la potencia son los números... Son los números, ¿quién? Los números... El número 4, el número 16, el número 25, el número 36... El número 49, el número 64, así. Entonces, son números que van a ustedes a relacionar. Ya sea multiplicando o dividiendo. ¿Ya? Ahora, eso es para que ustedes reconozcan. Ahora, otra forma de reconocer también... Este... Cuando es potenciación... Eso ya cuando es potenciación. Otra forma es, como les digo, restando. Restando. Ahí, pongamos otro ejemplo, a ver. Digamos... A ver, 40... Digamos... 40... 30... 10, por ejemplo. Pero normalmente no dejo así, porque eso normalmente dejo para tercero y primario. Ustedes ya están en cuarto ya. Cuando es así, 40 menos 10, es 50 menos 30. Entonces, ahí ya está. ¡Oh, profesor! Ya le entiendo. O también, en el caso que yo les estoy enseñando ahorita, es suma de dígitos. Por ejemplo, yo les pongo así. Digamos... Ciento... Ciento... Ciento quince. Así. Ciento... Veinticuatro, por decir, ¿no? Cuando son números pequeños, cuando son números así, entonces acá sumamos, ¿no? Uno más uno, más cinco. Uno más dos y más cuatro. ¿Ya? Catorce. ¿Ves? El número que está al centro es un número pequeño, ¿cierto? Sí, profesor. Cuando tú ves que el número que está al medio es pequeño, entonces ya es suma de dígitos. Ahora, no es multiplicación, porque si fuera multiplicación, el número tendría que ser grande, ¿no? Tendría que ser un número 20.000, 30.000, para que sea multiplicación. ¿Ya? Así ustedes van a reconocer, ¿ya? Profesor, ¿eso no se copió? Sí. No, no, ese es un ejemplo que estoy haciendo, ¿ya? Ay, ok. Continuamos, chicos. ¿Me avisan, por favor, si terminaron? ¿Me avisan, por favor? ¿Ya terminaron? Ya, profesor. Profesor, ¿no puede mostrar la pregunta 6? La pregunta 6 no se ha hecho todavía. No, recién, recién se va a hacer. Ya, por ejemplo, ahora tenemos el otro caso. ¿Me avisan, por favor, si terminaron? Sí, pero quizás se lo hemos terminado. ¿Se terminaron? Pregunta 5, ¿no? Pregunta 5. Sí. Ya, vamos a avanzar expresión, no solamente aplicación. Ya, si terminamos todo, me consultan, ya, cualquier duda que tengan. Ya, por ejemplo, aquí tenemos 9. 9 más 7 sería, por ejemplo, a ver, la suma no se cumple ni la multiplicación, ¿cierto? 9 por 7 es 63, y él no es 63. ¿Te das cuenta? Sí, sí, profesor. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar al primer número por 9. ¿Cuánto es 3 por 9? Profesor, ¿puede bajarle más para ver la 1, por favor? 27. 27, ¿sí o no? Bueno, si a 27 le sumas 7, ¿cuánto te va a dar como resultado? 34, ¿cierto? A 34. Claro, y mira, justo está. 34. Claro. A ver, aquí. ¿Puede bajar un poco más para ver la 1, por favor? 2 me sacó ese 3, no la entendí muy bien. No, para qué, yo te digo, o sea, ¿por qué número debemos de multiplicar? ¿Ya? ¿Por qué número? Entonces, obviamente, aquí tengo que buscar un número que multiplicado y sumado con el segundo me dé 34. Ya, acá he multiplicado. Porque si yo no multiplico, 6 más 10 no me va a dar 28. ¿Cierto? ¿Está bien? Sí, profesor. Entonces, vamos a hacer acá lo siguiente, ¿ya? Vamos a multiplicar por 3 también. 3. Multiplicado por 6. Por 6. Es 18, ¿cierto? Sí, profesor. Y 18 más 10, ¿cuánto es igual? 28. 28. Ya, ¿cuánto vale X? 3 por 15. Por 15. 3 por 15. 45, 45, 45. Ya, muy bien, 45. ¿Y más 8? Más 8. 53. No me equivoco. 53. 53. 53. 53. ¿Qué es lo que me trae, por favor? 15. Por 3. 40. Más 8. profesor solo hacemos lo de abajo solo lo de 15 y 8 ¿no profesor? claro yo les he explicado como se resuelve claro ahí les estoy explicando pueden copiar si no lo que está de abajo y ahí recuerden que ya saben que para que se cumpla y aparece el número del centro ok eso es con adicción eso está mira si ustedes se fijan en su separata fíjate por favor un ratito voy a subir es este caso ¿cierto? ¿estás viendo? el caso 4 ¿no? ¿estás viendo? pero en el caso 4 yo les he puesto por 2 no se ha puesto por 3 ¿estás viendo ahí chicos? el caso número 4 mira fíjate ahí tiene por 2 4 está multiplicado por 2 y en el caso que les estoy enseñando es por 3 es la única diferencia nada más te das cuenta si o no o sea profesor es lo mismo es lo mismo solamente que la multiplicación es por 3 ya a ver vamos a continuar ya chicos me avisan por favor ya terminó ya terminaron ya terminaron termina profesor ya a ver aquí nos vamos a apuntar Dayana ya la presente profesor a ver en la pregunta número 5 vamos a realizar el mismo procedimiento una multiplicación y una diferencia ¿ya? 3 ¿cuánto es 3 por 8? 3 por 8 ¿cuánto es 3 por 8? 24 muy bien 24 y ahora 24 le resta 6 22 ¿cuánto es 3 por 7? 18 18 claro ahora 3 lo multiplicas por 7 es 21 a 21 le restas 6 15 15 15 15 y el último ¿cuánto sería? 3 por 9 es 27 a 27 le restas acá para no estar escribiendo mucho 24 ¿verdad? a 24 le resto 6 18 a 21 le resto 6 15 a 27 le resto 5 ¿cuánto es? 22 claro 22 así oye vamos a acabar ya 22 uy tan fácil profesor ¿me ves? rápido que nosotros podemos ¿sí? ahora se entendieron ¿no? sí profesor 3 con 9 fíjense en los casos nomás que están en la ficha ¿ya? oh en los casos están profesor 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 no se terminé profesor dime Génesis entonces cada pregunta está con el caso claro cada pregunta están con los casos y están en orden si te habrás dado cuenta ¿por qué no hay ninguno del caso 2? no el caso 2 no hay pero te has visto que las demás están en orden ¿no? profesor aquí es multiplicar ¿no? han visto que están en orden también los casos ¿no? sí profesor están en orden 25 más 5 es 40 faltarían unos 18 o 15 profesor a mí todavía me faltó la pregunta 6 ya terminen chico ya terminen ya a ver si espero se preguntarán por qué ahí se golpean se están colocando no nadie me escucha nadie me escucha Profesor, ya acabé. Terminé, profesor. No está, profesor. Sí. Ah, no, bueno, aquí está. ¿Qué? Uy, acabo de ver algo impactante. ¿Qué pasó? Acabo de ver algo impactante que no te voy a olvidar. Ya, a ver. Pregunta número 7. Pregunta 7. A ver, chicos, miren. En la pregunta 7, si ustedes revisan su ficha, en el caso número 5, ¿no? ¿Cierto? ¿Estás viendo el caso número 5? Sí, profesor. Y creo que con el 4 se ha multiplicado, ¿cierto? Sí. 12 y luego se le va al cuadrado. Se ha multiplicado. Acá igualito, mira, ¿se cumple o no se cumple? Mira. ¿Cuánto es 2 por 4? 2 por 4 es 8. ¿2 por 4 es 8? Sí. Bueno, ahora, y si al número 8 lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da como resultado? ¿10 y... ¿8 y 8? ¿64? 64, sí o no. Ya está acusando. No. ¿Lo ves? ¡Wow! Entonces, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? A ver, Nao, ¿cuánto es el valor de X? 3 por 6. ¿Es? Eh, 18. 18. Ya, ahora vamos a elevar al cuadrado ese número. Sí. Sí, 10. ¿Cuánto es 18 por 18? 18 por 18. 18 por 18. No, pero no. sale 324. Muy bien, 324. Profesor, ¿el de en medio? 324. Gracias, profesor. Profesor, ¿cuánto es 3 por 4? 3 por 4. ¿Cuánto es 3 por 4? A ver, Génesis, pregunta 8. Sí, profesor. Pregunta número 8. Ok. Ya, por ejemplo, fíjate en tu ficha, en la pregunta, ¿cómo sería, por ejemplo? Tenemos dos casos, ¿cierto? Mira, uno es con multiplicación y el otro es con? Con división. ¿Estás viendo? División con potenciación. No. Entonces, si dividimos 35 entre 5. 35 entre 5 es igual a 7. Es 7, ¿cierto? Y si 7 lo elevas al cuadrado, ¿qué te va a dar como resultado? 49. 49. 49, decía, ¿no? ¿Ves? Ahí está. Ahora vamos a calcular X. ¿Ya? Sería... 36 entre 4. 36 entre 4 igual a 9. 9, muy bien. Y 9 lo elevan al cuadrado. 9 por 9 elevado al cuadrado es igual a 81. Claro, es igual a 81. Por lo tanto, la respuesta es... 81. 81. 81. Bueno, sí. 81. 81. ¿Me ves? ¿Se entendió? ¿Está fácil de decir? Así, sí. Así, profesor. Ahora han entendido. Así son los casos, chicos, ¿ya? Así son los casos. Gracias, profesor. Ya, ok. Muy bien. A ver, chicos. Este... Falta poco tiempo que termine la clase. A ver, escojan lo más difícil. No, no, sí. Está bien, profesor. Ya. Profesor, ¿hasta qué hora tenemos para enviarle la tarea? Ah, están ingresando tarde, ¿no? Ya, pues a las 8, espera, pues. Ah, bueno. Me sigue. Este, me queda tiempo todavía. Este, a ver. Si lo hago ahorita, me va a sobrar 3 horas. Pero ya van a ser las 3. Sí, ya van a ser las 3. Te tengo con quinta primaria ya. A ver, chicos, me avisan, por favor, si terminaron. Profesor, ya terminamos. ¿Terminaron? ¿Puedo hacer falta un poquito? Ya, a ver, elijan, pues, chicos. A ver, me dicen qué pregunta más para... Para continuar, ¿ya? Ya acabé, profesor. La 5, la 5, la 5, la 5. ¿Qué preguntas? A ver. La 5. A ver. La 5. La 5. A ver, ya saben que aquí ustedes van a sumar sus cifras, ¿ya, chicos? Aquí, profesor. Unido, van a sumar sus cifras. A ver. La 7, profesor. Por favor. La 7. Sí, profesor. Ya, a ver. Ahí está todo, todo. No te confundas. Una es 8, otra es 7. Toda confundirte. Yo compro el 8, la es 7. No aguanto. Ya, profesor. Ya. Ya está ahí, se lo va a la fin. ¿Terminaron? Sí. Y aquí, por ejemplo, les dije... Vamos a resolver la pregunta 3. A ver. Aquí era la... La suma... La suma... Entre 3. Ya saben que también puede ser entre 2, ¿no? Sí. 28. 28. Más 20 es... Más 20 es... Más 20 es... 48. 48. 28 más 20 es 48. 48. La 48 dividido entre 3. ¿A cuánto es igual? 48 dividido entre 3. A ver, le vamos a preguntar a Romero Solano. ¿Qué empezó? ¿Cuánto es 48 entre 3? ¿Qué empezó? Uuuh... Uuuh... ¿Qué empezó? ¿Qué empezó? 48 entre 3. A ver, divide, Jaimito. Ok. Si 6. Ya, muy bien. 16. Ya, X es igual a 16. ¿Ves? Así nomás es chico, ya. Los dos primeros casos, ustedes ya lo pueden hacer solitos, ya. 16. ¿A qué, profesor? 16. Ahora sí, profesor, ahora son las 3 y 2. ¿O se tiene que ir a hacer este el otro...? No, profesor. Ya, chicos, a ver, elijan, por favor, uno más. Aquí resten y dividen. A ver, dije uno más para... La 7. La 7 de extensión. La extensión, la 7. La 7 de extensión. La 2. La 2. La 2. La 2. En la 1 y la 2 van a sumar. Ya le dije igual, como has explicado en clase, ¿ya? Ya la 7, ya la 7. 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 Ya la 7. En la 7, mira, si multiplicamos 2 por 4 es 8, ¿cierto? El 4 al cuadrado es 64. Entonces... Pero, profesor, la 1 y la 2 es suma de dígitos. Esto es igual, pero después que igual. Después es igual, ¿no? Ya, profesor, sí es igual. Vamos a cambiar acá, ya. ¿Puedo cambiarlo? Acá solamente cambiamos nomás, aquí nomás. En vez de 6, póngale 5 nomás, ¿ya? 5, ya. O sea, 5 entre 5. Ya, 3 multiplicado por 5, ¿cuánto es igual? Profesor, solamente a mí... 15. Ahí nomás lo cambian nomás, 15. Ya. Al número 15 lo voy a elevar al cuadrado. Ya. ¿Cuánto es 15 por 15? 225. Ya, muy bien, Nicolás. 15 al cuadrado es 225. Esa es la respuesta, ¿ya? Profesor, la 5, la 6, la 7, también se suma... Perdón, la 5, la 6 y la 8 se suman. No, 1 y 2, 1 y 2. La 1 y 2 se suman. La 1 y 2 nomás es 1 y 2. Sí, profesor. ¿Cómo se suma la 8? Ahorita voy a explicar la 8 para terminarla. Ok. Quántame. Yo terminé de copiar las 7. Terminamos. Profesor, la pregunta 1 y la 2 son de suma de dígitos. Profesor, la última, la 8. Ya terminamos en la 8, chicos. Terminamos en la 8, ¿ya? No. A ver. Tenemos aquí en la pregunta 8 el número 4925. Ya, a ver. Decimos acá lo siguiente. Aquí vamos a dividir 36, 36 dividido entre 4 es igual a 9. Ya, 36 entre 4 es igual, pero no. ¿Qué pues igual? 36 entre 4 es igual. Ya, 35, ¿ya? 9. 36 entre 9, ponga, ¿ya? Así mejor. Profesor, pero ahí dice 48 entre 4. 9, ponga ahí, ¿ya? Para cambiar. 36 entre 9. Ponga ahí para cambiar, ¿ya? 36 entre 9 es 4, porque sea diferente. ¿Ya? Y 4 elevado al cuadrado, ¿cuánto es igual, chicos? 12, 12, 12. 16. 16. 16, 16, profesor. 16. 16, 16. 16. No, bueno, me equivoqué una vez. No, me equivoqué. Ya, 16. Ya está, profesor. Ahora sí, ahora sí tiene que ir. Ahora sí creo que ya se entiende, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, en la 4 ya saben que van a restar y van a dividir entre 3. En la 4. Y en la 5 y en la 6 van a resolver, como les he explicado en clase, van a multiplicar por 3. Y aquí. Van a multiplicar por 3 y lo van a sumar. En la 5. ¿Se entiendieron todos? Ya terminó, porque tiene que ir, tiene que hacer, tiene que tener refuerzo con otro. ¿Qué, chicos? ¿Entendieron? La 4 y la 5. ¿Se entendió Pérez? ¿Se entendió Christopher Génesis? Sí, ¿se entendió? ¿Sí? ¿Sí? Me falta copiar la 8. Clases, papi. Sí, mañana tenemos clases, chicos. Ahorita voy a terminar de avanzar las fichas para enviárselo, ¿ya? Ya, chicos. Ahí está la 8. Los que terminaron, los que terminaron, los que terminaron, ya pueden salir, ¿ya? No. No, chicos. Profesor. Profesor pregunta, ¿qué clase vamos a estudiar mañana? Ya, profesor. Adiós, chao. Buenas de mañana. ¿Qué, profesor? Adiós, adiós. Adiós, adiós. Si, aritmética lo hemos hecho. No entiendo. Tema 4. El lunes no hay clases. ¿O quiere estudiar el lunes? Ya, chicos. Nos vemos. Chao. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta mañana. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. No, pero no va a quedar que voy a comunicar con otro dispositivo, pero va a ser con una tipo de computadora. Ya, chicos, voy a salir. Ya, cuídense mucho. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Cuídense, me voy a ir con mi papá. ¿En sábado, profesor? Ya, sí. ¿En sábado, sí? Ya, cuídense, chicos. Nos vemos, ya. Hasta luego. Sí, profesor. Chao. Chao. Cuídense. Que tenga una buena tarde. Cuídense. Buen día también para todos, ¿no? Cuídense. Cuídense.